Yo creo que el fútbol es algo importantísimo en nuestro país, casi como religión, ¿no? O sea, es algo que llevamos muy en nuestro ADN. Así que sí, lo veo como algo muy importante para nuestra sociedad. Yo vengo de familia de artistas. Entonces, era una calamidad el fútbol para los actores, para el teatro, sobre todo, y sigue siéndolo. Y además es un poco vergonzoso que se pueda tener tanta distancia entre la aceptación de una cosa y la promoción de una cosa y la promoción de otras, ¿no? Y la aceptación de otras. Pero, es verdad que yo he jugado al fútbol desde niño, es verdad que he visto mucho fútbol, he visto jugar quizá cinco generaciones diferentes de jugadores. Tengo 73 años, vi a Pelé, a Di Stefano, a Maradona, a Messi, a Cruyff, vi jugar a todos. Es muy bello ver jugar bien al fútbol. Y es muy feo lo que ocurre en los estadios con el fútbol. Y es muy desgraciada la violencia. A ver, yo creo que el ser humano en sí necesita liberar sus pasiones. Y es con el fútbol porque existe el fútbol y si no sería con la petanca. O sea, me refiero que creo que el fútbol es a lo mejor el deporte que más, bueno, pues tiene un componente eso más latino y más que nos unifica a todos y que nos ha tocado el fútbol. A lo mejor si viviéramos en otro continente tendríamos esta pasión con otro deporte, pero a nosotros nos ha tocado el fútbol. Primero, el fútbol comenzó siendo un espectáculo familiar, como todos los deportes, al que concurrían familias enteras, mujeres, niños. Ahora es muy difícil llevar a la familia al fútbol, que despierta pasiones bajas. Sí, o sea, es horroroso, es maravilloso sentir cuando tu equipo, tus colores generan en vos la emoción del gol, del peligro, del buen juego. Muchas veces se pierde jugando muy bien y uno dice, ¿qué importa? ¿Qué bien jugamos? Pero las pasiones que más despiertan el fútbol son las emociones, que más despiertan, son emociones muy bajas. O sea, es entrar a la cancha y escuchar el ensordecedor griterío del insulto, de la cosa violenta, del matalo, del rompelo, quebralo. Y hay mucha gente que se ha especializado en generar eso en el fútbol. Entonces, por otra parte, eso genera una reacción y es una cadena de reacciones, de violencia. Vos decís, ¿por qué la gente del Real Madrid tiene que odiar a la gente del Atlético de Madrid? ¿O por qué la gente del Real Madrid tiene que odiar a la gente de Barcelona y viceversa? No podés creerlo. ¿Por qué razón tienen que venir guardias policiales de todo tipo para custodiar un partido cuando se celebra un Real Madrid-Bilbao o qué sé yo? ¿Por qué razón? O sea, ¿qué hace que la gente se enemiste con la gente de esa manera por ver jugar un partido de fútbol? Que, por otro lado, es hermoso. Es un juego de habilidades y de… Pues yo la verdad es que no soy para nada aficionada al fútbol, no tengo ni idea. Pero sí es verdad que era una industria y un mundo y un deporte que siempre me ha llamado muchísimo la atención y por eso se nos ocurrió crear esta serie, para enseñar y aprender cómo son las bambalinas de esta industria. La serie habla un poco de esa trastienda, ¿no? Habla de todas las cosas. Y cómo van variando también los mejores sentimientos que tiene, en el caso del protagonista, por sus jugadores, por la gente a la que acompaña, por su pasado también, al que sigue amando, ¿no? A su pasado. Y cómo va cambiando él ante… Cómo se va a dar… Cómo empieza a darse vuelta toda esa trastienda. Y se empieza a tirar encima de él y le arruina la vida prácticamente, por lo menos en la primera parte, hasta lo que yo leí. Pero sí es una serie que cuenta muchas cosas. Me parece que al no estar el fútbol en sí, esa pasión, esas emociones, ni bajas ni altas, no las despiertan el espectador. En el espectador despierta otras cosas. Porque está viendo lo que pasa, lo que le pasa en su historia a un ser al que empieza a querer y que se da cuenta. Entonces ahí empiezan los tironeos internos. Ay, que no se transforme en lo que es este otro tipo como el personaje mío. O que no sea un tipo como los que están ya… que son expertos en trampas, ¿no? Entonces, son otras emociones. Ahí en la serie no se juega el fútbol prácticamente. Sí, además queríamos que fuera una serie divertida. Tampoco queríamos que fuera una serie que diera lecciones de moral ni nada parecido. Yo creo que es el acierto de la serie, que los guiones hablan de los personajes con mucho cariño. Aunque se ría de ellos y los lleve muy al límite. Jorge, que es uno de los guionistas y showrunner de la serie, ha vivido muy cercano al fútbol. Y tiene todas las herramientas para reírse de él. Pero cuando hablas con él, descubres el tremendo cariño que tiene al deporte y a la industria. Entonces, creo que era el guionista perfecto para tener este doble twist, ¿no? De una de cal y una de arena. Y creo que el gran acierto es que te enamoras y entiendes mucho y empatizas mucho con los personajes. Pues fíjate, yo creo que poco, ¿eh? O sea, que poco se habla, poco se rueda sobre fútbol para lo presente que está en nuestras vidas y en nuestra sociedad. En ficción, pero en documentales sí hay mucho. Sí, sí, o sea, si se hace, o sea, si, vamos, Alex también hizo un documental sobre Messi y tal, o sea, pero aún así, me parece que, ahora se está haciendo más, pero me parece poco para lo presente que está el fútbol. Por lo menos en España, vamos. No, no, el fútbol está en todo el mundo. Y ahora que Messi se va a Miami, imagínate lo que va a ser. Pero sí, el fútbol tiene también otra lectura y que tiene que ver con... El fútbol se alimenta, en general, de las clases más pobres, de las clases más necesitadas. Y los mejores jugadores de fútbol salen exactamente de esas clases. Y son el refugio, no solo de los chicos que tienen una salida para poder vivir de una manera completamente diferente a la que están viviendo, sino incluso para todos sus familiares, algunos se alimentan de ellos y otros los acompañan durante toda su vida para que puedan soportar lo que significa la presión del fútbol cuando sale un tipo importante, ¿no es cierto? Cuando sale un jugador increíble de esos, Garrincha o Pelé o Messi mismo, Maradona, gente que realmente... Pero son muy pocos en realidad contra la cantidad de los que se ilusionan con una vida mejor en el fútbol. Pero siempre igual tienen una vida mejor. Yo represento a la mayoría de los representantes, pero sí, es original también mostrar la contracara de todo lo que significa el escarnio que muchas veces se hace con el ser humano y mostrar la otra cara, el ser que va más allá, que cuida, que se alimenta de eso, que sabe que come de eso y que por eso el otro tiene que comer y bien, y tiene que cuidarse y bien. Lo que pasa es que yo espero que en la segunda temporada salga ganador, 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 el personaje protagonista, porque también es una manera, por más que no se quiera dar ninguna lección de moral ni nada por el estilo, yo creo que existen las buenas acciones en la vida y las malas acciones en la vida. Y que siempre estén premiadas las malas es bastante feo. Porque el premio de las malas es eso, buscar el dinero, buscar... Y el premio de las buenas es otro. Entonces a mí me encantaría que el espectador apostara a lo mejor que tiene ese otro tipo, el personaje de Hugo. Y que yo decía a Jorge, estábamos y le digo, yo necesito más escenas de él enamorado de su novia. Y al final los hace romper, le decía, no puede ser, es un gancho, es un gancho, le decía, bueno, está bien. Pero yo necesito que gane, no que pierda ese personaje. Dentro de la ficción, de lo que puede ser también un documental, porque el personaje entrevistado sabe que está siendo entrevistado, y dentro de todo eso siempre hay algún detalle o algo que cala en el corazón del ser humano. Y como no hay emociones sin ideas, ni ideas sin emociones, entonces eso dispara cosas interiores en la persona. Entonces le arma a él mismo su itinerario de gustos, de vida, de necesidades. Empieza a apostar a una cosa diferente. Yo los buscaría ahí. Ves el documental de Pelé, de la vida de Pelé, y decís, joder, qué tipo. El otro día vimos con mi mujer un documental sobre Sabina, que lo hizo Fernando León, de Aranó. Y claro, decís, más allá de que te guste, que no te guste, que estés enamorado o no estés enamorado de Sabina, encontrás un porqué a un montón de cosas de su vida, y te lo hace más entrañable, te lo hace más integrado a vos. Entonces yo buscaría ahí siempre, libros habrá muchísimos, y películas, pero las películas por lo general se han hecho en otro tiempo y más se ensalzan al heroísmo, y eso ya se mezcla con patrioterismo, y se mezcla con un montón de cosas y termina siendo la desgracia del fútbol, o con las banderas, digamos. Pues yo también recomendaría eso. Otro documental también, estoy de acuerdo, los documentales a mí me encantan, y el de Messi creo que tiene un tono muy bonito, y te muestra toda su vida, y es muy, muy... Es un tipo divino, es un tipo divino, sí.